Música Sí, bueno, empezamos acá de Avenida del Trabajo Don Torcuato Hay un individuo que está queriendo entrar a los autos Anda con una señora con un carrito y un mene Y le quiso entrar el auto a mi hermano Y le quiso romper el auto Alarza, tío, buenas tardes Sí, buenas tardes Mirá, antes se me da hace un ratito Por un individuo que quería abrir un auto Ahora se me dio a la casa directamente En la casa, está robando la propiedad, sí 17, 18 Corré Abre del Trabajo y almeraltebrado Masculino, remera, gris y pantalón, fucsio No, 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 no Trabajo y almiro Trabajo el futuro Trabajo el mío Tenemos la garrafa, cheles, distintos elementos que pertenecerían a una casa. Gracias por ver el video.